Música Suena guitarra al compás y una bonita canción que me llega al corazón Yo no soporto esperar antes que vuelva a llorar Me abrigo el otro querer, siempre hay una esperanza Cuando se sabe querer, siempre hay una esperanza que sí sabe amar Ave de pasos, de brazo en brazo, ave de pasos, la quiero a todas Ave de pasos, de boca en boca, ave de pasos, te quieren todas Suena guitarra al compás y una bonita canción que me llega al corazón Yo no soporto esperar antes que vuelva a llorar Me abrigo el otro querer, siempre hay una esperanza que sí sabe amar Ave de pasos, de brazo en brazo, ave de pasos, la quiero a todas Ave de pasos, de boca en boca, ave de pasos, te quieren todas Ave de pasos, de brazo en brazo voy, ave de pasos, la quiero a todas Ave de pasos, de brazo en brazo voy, ave de pasos, la quiero a todas Ave de pasos, de brazo en brazo voy, ave de pasos, la quiero a todas